Octubre. Sí, increíble lo rápido que pasó el año. Y acá me encuentra, octubre, picando zapallitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos queremos ponernos como lo mejor posible porque ya empezamos a sacar esos shorts y no nos quedan muy bien. Los pantalones de jean de esos más flojitos que tenés, esos blancos no rinden. Entonces ya no están tan flojitos después de esta cuarentena, esta pandemia que tuvimos todo el año. Así que ahora, tartita de verduras. Y hoy vamos a hacer una tarta de verduras que yo acá ya puse zapallitos, zanahoria, cebollita y estoy picando verdura. Y vamos a hacer una rica tarta de verduras y vamos a hacer una masa apta para celíacos. ¿Sí? Para cambiar un poco, obviamente no quiere decir que engorde menos o más, pero vamos a poner parte de harina para celíacos, vamos a poner trigo sarraceno, nos va a quedar bien integral, vamos a poner semillas. Así que bueno, vamos a hacer algo integral y apto para celíacos también. ¿Podés hacerla con harina? común, con harina integral, con salvado de trigo. Sí, obvio. Pero yo, como ya, viste, hacemos bajo en calorías e intentamos mostrar y satisfacer a todos. Otro día me han pedido hacer pasta para celíacos. Bueno, después podemos hacer. Ahora estamos a dieta. Este mes, hasta mitad de mes, seguro. Después, bueno, vamos a darnos algún gustito porque tengo lista de espera de recetas. Recuerden que si quieren, me pueden pedir en mi Instagram, me escriben por ahí y también me ayudan a poder hacer cosas que a todos quieran aprender a hacer y les guste. Voy a poner sal. Recuerden que estoy usando sal rosa, sal Himalaya. Aporta algo más que solo sodio y creo que tiene menos sodio. Y un toquecito de aceite de oliva. Porque recuerden que esto ya lo hice. Voy a poner un pilín de agua. Siempre que queremos hacer como cosas bajas en calorías, ponemos en una olla que no nos pegue y ponemos un chorritín de agua. Arranco con la masa. ¿Qué te cuento? Que te la voy a mostrar toda y después vos la vas a poner en la asadera y la vas estirando así con las manos. Al no tener gluten, yo puse lino. El lino, si lo ponemos en agua un ratito antes, hace como si fuera como una gelatina, que nos sirve como de liga. Si no, ponés goma sántica. Yo acá tengo trigo sarraceno, harina premezcla de harina para celíacos, lino, sésamo negro y chía. Me va a quedar una masa bien oscurita, bien pesadita y es muy fácil. Acá haces un huequito, ponés un poco de sal, si querés, si no, no ponés. Voy a poner un poquito de comino. No tenés por qué poner, pero queda bueno. Y a mi mezcla que tengo acá le voy a poner un poquito de ajo en polvo. Súper bien, sabe muy rico y no lo repetís. No te queda como eso de que con mi ajo me tengo que lavar los dientes, no me conviene, tengo una reunión, no pasa nada con el ajo en polvo. Y sí, le levanta bien el sabor. Acá ponemos ahí aceite de oliva. Aceite de oliva. Voy a abrirlo porque esto me cae como para ensalada. Y yo necesito un tercio de taza, más o menos. Puse dos tazas medidas en total de harinas y semillas. Voy a dar para una tarta grande. Y agua. Agua, cantidad necesaria. Aproximadamente, si puse dos tazas, voy a tener que poner una taza total de líquido entre aceite y agua. Vas mezclando y te la va tomando. Ahí vas viendo. Son harinas que son secas, capas que te lleva más. Yo acá me traje esto que me queda como fácil para no utilizar tanto la mano. Bueno, recordá que al no tener gluten, no queda una masa tan elástica. Bueno, no anduve tan mal de ojo. Acá lo que haces es, haces bien una masa. ¿Sí? Y en vez de palote y estirar, como es una masa como, no sé cómo mostrarte, vas a ver que te queda como seca. No te queda tan como para amasar y estirar, porque obviamente no tenemos gluten. Pero, viste que con las medidas que te pasé, te queda una masa que claramente la podés, viste, trabajar. Te conviene ponerla directamente arriba del molde. ¿Sí? Como yo ahora te voy a mostrar acá. Y la estirás directamente arriba del molde. ¿Sí? Esta ya descansó, por eso empezó a quedar más oscura que esta, pero porque empezó a hidratar y queda más oscura por el trigo sarraceno. Bien, con eso también podemos hacer panes, que queda buenísimo. ¿Qué es lo que tengo acá? Voy a pasar, porque estoy medio olvidadiza, ¿ah? Voy a pasar mi masa para acá. Y acá voy a batir huevos, cuatro huevos. Bato cuatro huevos. Bien simple, bien fácil, no voy a agregar lácteos. Y acá voy a poner mi verdura, a la cual yo le agregué unas aceitunitas negras. ¿Por qué la paso para acá primero? Porque si yo pusiera cuatro huevos acá, se me pueden cuajar. Porque recuerden que el huevo cocina rápido y yo no quiero que se me cuaje. Yo quiero que cuaje adentro del molde para que me quede la forma. Vuelco adentro. ¿Sí? Pongan bien todo. ¿Vieron qué? Esto se hace rápido. Es una rica tarta de verduras, súper fácil. Puse medio morrón, una zanahoria, una cebolla, un poquito de ajo en polvo, dos zapallitos, un huevito duro que tenía en la heladera, unas aceitunitas que me quedaron. Si no, no. Pero después pon la verdura que vos quieras. Podés hacerla con puerro. Voy a poner más semillas arriba. Y la voy a llevar a un horno alto. ¿Sí? No a 200 grados, 180 grados. Que es lo que quiero cocinar la masa, que me quede bien sequita y que me quede bien rica. Voy al horno, vuelvo con la tortera y vamos a armar una rica ensalada. ¿Te parece? Volvimos del horno, desmoldada. Mirá qué divina que te queda. Decime si no, recóntrate tienta. Las podés armar de lo que quieras, de ricota, tomate, albahaca, te la podés hacer caprese, bueno, obviamente caprese. Las podés hacer solamente con zapallitos, zapallitos y zanahorias, de puerros. Mil opciones. Es una masa súper fácil. Vamos a hacer un aderezo para hacer una ensalada. Ponemos aceite de oliva, ponemos sal clásico, básico. Obviamente le podés poner mayonesa, ¿te acordás? Que hicimos hace como dos semanas, bueno, la podés tener en la heladera y la podés utilizar en lugar de poner aceite, perfectamente. Y jugo de limón. Jugo de limón, me encantan las ensaladas con el jugo de limón. Está todo bien con el acheto balsámico, que de verdad me gusta. Me gusta mucho el vinagre de manzana. Que ahora, por suerte, hay muchos bien ricos, pero el jugo de limón, para mí es lo máximo. ¿Sí? Pueden volver a poner semillitas. O no. ¿Viste? Emulsionan. Ahí es como lo ideal. Así queda bien aderezada. Y voy a armar, mirá, acá, en un platito. Las hojas, a mí me gusta cortarlas como a mano. Voy a armar acá uno, ¿viste? Como para que ya te quede emplatado. Y, si no, una ensalada. Una ruculita, que me encanta. El amargor de la rúcula. Y ahora, aparte de ahora, las rúculas no son como antes. Vienen, hay tanta variedad. Tenemos tanto todo. Ponemos tomatitos. Ya la clásica. ¿Sí? Queda súper linda. Zanahoria. Remolacha. Unas hojitas de perejil. ¿Por qué no? Porque queda bueno encontrarte sabores. No olvidemos al perejil que nos acompañó toda la vida con todo. Y lo cambiamos por estas hierbas nuevas que vinieron ahora. No olviden el perejil. Vamos a poner acá. Mirá, queda bien colorida. Y voy a poner una paltita. Que me encanta la palta. De verdad, me gusta mucho. Hay paltas nacionales también, obviamente. Que son bien ricas. Son más grandes. Yo encontré estas paltas Haas. Que las compramos en Casis por cajones. Que están buenas. Sabés que estas tartas también las encontrás en Casis. Estamos haciendo un montón de cosas. Y también forman parte de opciones que estamos haciendo. Dando talleres de cocina saludable. Y andemais. Porque también hay uno de pasta rellenas. Que la verdad, que está muy bueno. Y que se puede hacer. Y ahora ya empezaremos con algo para la fiesta. Seguro para diabéticos. Yo ya pelo acá en mi papelera. Así no hago lío. Esto, de verdad. La podés sacar con una cuchara. Pero como yo, quiero cortarla como así. Para que me quede como bien decoradita. Presentada. Ya la hago acá. Corro esto por acá. Las recetas. Si no te dio tiempo, las podés volver a ver en el canal 4. Buscás bien con Lourdes. Buscas el día de hoy. Enseguida te aparece toda la receta. Si tenés alguna duda, las podés bajar en mi Instagram. De pavobasano.oficial. O las podés ver en el canal de YouTube de Lourdes Ferro. Mirá, te la voy a cortar. Y voy a servir una porción. Para que veas que no tiene nada que enviarle a nada. Para mí es tremenda tarta. De verdad, me encantan las cosas integrales. Es una excelente opción para cena o almuerzo. Vamos a poner, viste, a último momento. Un poquito de mi aderezo. Después ponemos taza, después ponemos lo que quieras. No sé, me pareció una propuesta súper interesante para una cena familiar, ¿sí? Que todos podemos comer en casa, bien saludable. Ahí se ve mejor. Para hacer en casa, cena fácil, con todas las verduras que te quedan en el fondo del cajón de la heladera, haces una rica tarta. Nos vemos en la próxima. Hacemos algo dulce. ¡Suscríbete al canal!